Música Alguien dijo que cuando no hay madre, hay desmadre. Y por eso nosotros necesitamos de María, nuestra madre, aquella que ordena nuestra vida, aquella que es capaz de acogernos en nuestra pequeñez y acompañarnos para que el plan de Dios se complete en nosotros. Te invito a reflexionar en María como la protagonista de los últimos tiempos. Música 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 La Virgen María, protagonista de los últimos tiempos. ¿A qué me refiero con los últimos tiempos? ¿Cuándo han comenzado los últimos tiempos? La nueva era diría que es la era acuario, no los últimos tiempos. Nosotros sabemos, por la revelación de Jesucristo, que los últimos tiempos comenzaron con su llegada, hace dos mil años. Es curioso que la Sagrada Escritura hable de la plenitud de los tiempos introducidos por una mujer. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. De hecho, la festividad de la natividad de María, esa que celebramos el 8 de septiembre, suele proclamar la genealogía de Jesús en el Evangelio. Toda esa genealogía tan larga que finalmente dice, y finalmente llegó María, de la cual nació Jesús, el Hijo de Dios. Pues bien, María, en la plenitud de los tiempos, recibe una gran encomienda. La gran encomienda. Me refiero a esa que narra el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Ahí tienes a tu hijo. Y a nosotros se nos dice, ahí tienes a tu madre. Ella ha recibido la gran encomienda de acompañar a sus hijos en toda esta peregrinación hacia la Jerusalén celestial. Hay un misterio de traducción, difícil traducción, de las siguientes palabras de Juan 19, 26. Porque después de haber dicho, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, a continuación dice, y desde esa hora el discípulo la acogió en su casa. Otras versiones de la Biblia dicen, desde aquella hora la tomó como cosa suya. Otras dicen, desde aquella hora la recibió como algo propio. Se ve que es difícil y misteriosa esa expresión para haber sido traducida con expresiones un tanto diferentes. Desde aquel momento, Juan la acogió en su casa, la tomó como cosa suya, la recibió como algo propio. Todo eso está también dirigido a cada uno de nosotros. Estamos llamados a tomar a María en nuestra casa, a tomarla como cosa nuestra, a como algo propio. Ella es la que ha recibido la gran encomienda del Señor de cuidarnos. Subrayemos además un detalle, y es que es el Evangelio de San Juan el que habla de esta gran encomienda. El Evangelio que es conocido como el Evangelio de la hora. Algunos llaman al Evangelio de San Juan el Evangelio de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, ya se acerca mi hora, esta es mi hora, para esta hora he venido al mundo. Es el Evangelio de la hora. Y lo curioso es que en el Evangelio de la hora, el Evangelio de San Juan, aparece María como aquella que está llamada a introducir a Jesús en su hora. Cuando le dice en las bodas de Cana, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero María le empuja, le anima, le fuerza, podríamos decir, a que se comience la hora de hacer sus signos. Estamos pues en la hora de María, sí, estamos en la hora de María porque es ella la que capitanea la nueva evangelización. Después de Pentecostés ha comenzado la hora de María. La hora de María, después de que Jesús llegase a su hora, la hora de Jesús fue entregar su vida al Padre por la salvación de todos nosotros. Después de Pentecostés ha llegado la hora de María, la hora en la que ella capitanea la nueva evangelización. Y esto además tiene lugar como una prolongación de la dinámica de la encarnación. Dios quiso llevar a cabo la redención, no desde lo alto, no desde la lejanía, sino descendiendo hasta nosotros, compartiendo nuestras circunstancias, tomando nuestra carne humana. La Iglesia ha reflexionado desde esta dinámica de la encarnación como lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Dios quiso asumir nuestras circunstancias humanas, nuestra carne humana, para poder redimirla. Es el estilo de Dios de hacer las cosas, de la encarnación, de acercarse hasta nosotros. Pues ese mismo estilo es el que María ha prolongado después de Pentecostés. Cuando María tiene tantas vocaciones en todas las culturas y se hace mestiza con los indios y se hace negra con los africanos y se hace oriental con los chinos, en el fondo María está haciendo lo mismo que hizo Dios en la encarnación, acercarse a nosotros, hablar nuestro propio lenguaje. Como diría San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? María sigue el estilo de Dios de la encarnación, del acercamiento a nosotros. Permitidme que desarrolle brevemente, para que entendamos lo que es la figura de María, y el porqué de sus apariciones, el porqué de sus intervenciones en la historia, permitidme que desarrolle brevemente lo que es el concepto de revelación. La Iglesia distingue tres conceptos de revelación. Una es la revelación pública, que es propiamente la revelación con mayúsculas, el depósito de la fe que la Iglesia ha recibido, Jesucristo es el revelador del Padre, también hubo una revelación en el Antiguo Testamento, pero cuya culminación es la revelación en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el revelador del Padre, y la revelación pública se ha concluido con la muerte del último de los apóstoles. Por lo tanto, digamos que la revelación pública ha llegado a su culminación con el libro del Apocalipsis, con el que se cierra la Sagrada Escritura, diciendo, amén, ven Señor Jesús, ahí termina la revelación. No esperemos otro libro posterior, no esperemos una especie de epílogo final, no, no lo esperemos, la revelación está completada en Jesucristo. Ahora bien, también la Iglesia habla de revelaciones privadas, que no tienen obviamente el mismo rango que la revelación pública. En ese concepto de las revelaciones privadas es en el que se introducen las apariciones marianas. La Iglesia discierne, para aprobar o no aprobar, la autenticidad de los mensajes que en esas revelaciones se muestran. Existe una pedagogía divina en la que hace cercano, históricamente insertado, los mensajes que la Virgen María transmite en sus apariciones. Pero tengamos en cuenta que la autenticidad de las revelaciones privadas está en la medida en que confluya con la revelación pública. Sería impensable pretender que la Virgen María en sus revelaciones privadas nos vaya a decir algo distinto, menos todavía contradictorio, ni siquiera algo que no estuviese ya dicho en la revelación pública. Las revelaciones privadas lo que hacen es no añadir, ni mucho menos corregir, sino de alguna manera aplicar a nuestra vida, recordar en determinadas circunstancias históricas en las que necesitamos ser iluminados. Pero hay todavía un tercer concepto de revelación, revelación pública, revelación privada. El tercer concepto de revelación es el de revelación interior. Cuando, por ejemplo, San Pablo dice que el Señor reveló dentro de él a Jesucristo. Y este don de la revelación interior, de descubrirnos interiormente, que es lo que el San Ignacio de Loyola dice, básicamente, el conocimiento interno del amor de Cristo, esa revelación interior, no solo conocer en unos conceptos racionales, sino tener la luz interior de conocer el amor de Dios, ese es un don que le ha sido otorgado especialmente a María. En las conversiones que tienen lugar en tantísimos santuarios marianos, ¿cuántas conversiones están teniendo lugar en los santuarios marianos? Que son lugares en los que María tiene una estrategia de acercamiento de las almas alejadas para llamarlas a la conversión. Hace mucho fallecía René Lorentín, un gran mariólogo de la Iglesia Católica, y René Lorentín decía él que en tiempos de secularización, en muchos lugares, las parroquias se han vaciado, y sin embargo, mientras que se vaciaban las parroquias, María tenía la estrategia de llevar esas almas alejadas a los santuarios marianos para tener allí un lugar de conversión, y después poderles llevar de nuevo a las comunidades parroquiales. Sí, María asiste al parto de las conversiones, porque toda conversión es un parto, es un nacer a una vida nueva, y María ha recibido la gran encomienda, y la gran encomienda es asistir a ese parto. ¿Acaso María no estuvo, no únicamente en ese parto milagroso del nacimiento de Jesús, sino también asistió al parto doloroso de la muerte de su hijo y su entrega al padre? Si tuvo un parto virginal, tuvo también otro parto doloroso, que fue el de la muerte de su hijo, y también María asiste al parto también doloroso de nuestra conversión. Las revelaciones privadas, tal y como la Iglesia las ha discernido, pues obviamente todos somos conscientes de que la Iglesia, por su estilo, por su forma de ser, quiere ser discreta y prudente en ese ejercicio del discernimiento de las revelaciones privadas. Es cierto que tenemos mucha más noticia de los últimos siglos que de los primeros siglos. De los primeros siglos, del primer milenio de la vida de la Iglesia, tenemos poco conocimiento de posibles revelaciones privadas que hubiesen acontecido. Fue en el año 1512, cuando en el V Concilio de Letrán, se discernió que fuese el Papa el que realizase el discernimiento de la autenticidad de unas apariciones, o más bien habría que decir de la autenticidad de los mensajes que se ofrecen en unas apariciones. Fue en ese momento, 1512, cuando se decide que el Papa realice ese discernimiento. Y a partir de ahí, hay que decir que han sido, si no me equivoco, en el siglo XXIX, las revelaciones privadas de María que han sido aprobadas por la Iglesia. La primera de ellas, según su acontecimiento cronológico, fue la de la Virgen del Pilar, en el siglo I, pero, estando todavía María en carne mortal en esta vida, cuando quiso, acudió en socorro de Santiago, del apóstol Santiago, que iba a evangelizar al fin de la tierra y en Zaragoza, tuvo esa aparición de consolación al apóstol Santiago, que se sentía cansado en esa encomienda, en esa tarea de la evangelización en aquellas tierras duras. Eso fue en el siglo I, pero después damos un grandísimo salto, un grandísimo salto hasta el siglo XIII, con Santo Domingo de Guzmán, San Simón Stock, con la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, por lo tanto, y San Simón Stock en ese siglo. Damos el salto hasta 1531 con la Guadalupana, 1830 con la Milagrosa, 1846 con la Salet, 1858 con Lourdes, y fijaros bien, 15 de las 29 revelaciones privadas de la Virgen María son del siglo XX, más de la mitad de las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia son del siglo XX, lo cual da a entender que esa encomienda que el Señor hizo a María está alcanzando su cénite en los últimos momentos. Es verdad que en los últimos momentos comenzaron hace dos mil años, pero es curioso que más de la mitad de esas revelaciones privadas hayan sido reconocidas en el siglo XX. Te parece que esa intervención de María está siendo especialmente activa en este momento de la historia. La Iglesia es como una nave, como una nave, que tiene por mástil la cruz, que tiene por velamen la confianza en Dios, que tiene por viento impulsor al Espíritu Santo, que tiene por capitana a la Virgen María, y que tiene por timonela al Papa. Por eso ella, en este momento, creo que está realizando especialmente esa función de evangelización. ¿Qué tipo de acciones realiza María? Su asistencia a la acción evangelizadora especialmente se adecua a los momentos de crisis. Por ejemplo, cuando el apóstol Santiago estaba siendo tentado de abandonar su camino al Finisterre y en aquel momento es consolado por María. Cuando, por ejemplo, en Guadalupe existe el riesgo de que la nueva fe no cuajase la evangelización en su transmisión a los indígenas, porque los indígenas veían a aquellos conquistadores, les veían con una distancia y una dificultad de confianza en ellos muy notoria, muy grande. Y el rostro indígena de San Juan Diego fue un paso de gigante para que la evangelización fuese posible en México y en toda América. En Lourdes, también la intervención de nuestra madre quería responder a la dificultad que el racionalismo en la Revolución Francesa había sembrado. El racionalismo había hecho un rechazo de la revelación y había dicho que solo la diosa razón era la que debía de guiar al hombre moderno. Acordémonos de que Notre Dame, la imagen de Nuestra Señora de Notre Dame en París fue sustituida por la diosa razón. Pues en Lourdes también María interviene enseñando que solo los pequeños, solo aquellos que tengan corazón humilde de niño, serían capaces de conocer el don de Dios. y más tarde en Fátima, María también vuelve a intervenir en otro momento de crisis, en el momento en el que el marxismo, el comunismo comienza su revolución. Si se fijan ustedes, las intervenciones de María tienen lugar, coinciden con grandes momentos de crisis en la evangelización. María nos asiste de una forma especial ante el escándalo de la cruz. Sí, también esa es una clave suya. Es una clave. ¿Hay alguien entre ustedes que no tenga marcada su vida por la cruz? Me parece que no ha levantado ninguno la mano. Me parece que no. Todos tenemos también en nuestra vida la marca de la cruz, sin duda alguna. Y Jesús actúa ante la cruz de dos maneras. Jesús realizó milagros, sanó enfermos, incluso resucitó a algunos muertos, hizo el signo, el signo de los milagros, como una pregustación de lo que es la vida eterna. Pero, tengámoslo claro, la mayoría de los enfermos en tiempos de Jesús se quedaron sin sanar y la mayoría de los muertos no resucitaron. Incluso los que Jesús sanó al cabo de unos años volverían a morir. Lázaro, que fue resucitado, moriría más tarde. Y no estuvo Jesús en el segundo momento para preservarle de la muerte. Con lo cual, Jesús no solo vino aquí para liberarnos del sufrimiento, sino que Jesús vino para vencer el mal a través de un gran milagro. El milagro de que el sufrimiento que era consecuencia del pecado fuese integrado como un instrumento de salvación. El gran milagro de Jesucristo es que el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado se convierta en instrumento de Dios para vencer al pecado. Y eso que hizo Jesucristo es lo que hace María. María está continuamente atendiendo a las súplicas de tantas personas que sufren. Y recurren a María, y recurren a María. En los momentos uno ve las ermitas, las velas, cada una de las velas muchas veces tienen un sufrimiento detrás de ellas. María atiende esas súplicas. A muchísimas de ellas está aliviando sus sufrimientos. Pero al mismo tiempo, no lo olvidemos, al mismo tiempo, está ayudándonos a abrazar la cruz. María nos está enseñando que nuestras cruces son también instrumento de santificación y tenemos que aprender a abrazarlas en la fe, en la fe y en la confianza. María ha venido también, yo creo que con una finalidad muy concreta, y lo digo especialmente a la generación presente, que tiene una gran herida de falta de autoestima. Nuestra generación se caracteriza por arrastrar una gran herida afectiva, la falta de autoestima. Ella ha venido para que nos sepamos amados de Dios. ¿Saben ustedes qué significa cuál es la etimología del nombre de María? No es fácil esa etimología, porque la primera vez que aparece el nombre de María aparece cuando el pueblo de Israel estaba desterrado en Egipto, con lo cual, el origen de la palabra María puede tener una mezcla egipcia y hebrea, pero, según los entendidos, la etimología más posible de ese nombre tan bello de María significa amada de Yahvé. María ha venido para que, en esa herida nuestra de nuestra falta de autoestima, en ese no querernos a nosotros mismos, en ese no aceptarnos con nuestras limitaciones, descubramos que, antes que nada, somos queridos de Dios y si Dios nos ama no tenemos derecho a despreciarnos a nosotros mismos, no tenemos derecho a tener esa especie de complejo de orfandad espiritual, no somos huérfanos, no tenemos derecho a tener ese complejo de huérfano, porque Dios es nuestro Padre y porque María ha venido a recordárnoslo y, finalmente, María ha venido para pisar la cabeza de Satanás, tiene ese cometido. A veces, en la historia, el mal se refleja de una manera especialmente fuerte, a veces parece que el mal es indisimulado, es como si al demonio a veces también se le pasase la rosca, se le pasase la rosca diciendo parece que al demonio se le ha pasado la rosca y no se da cuenta de que hasta cuando ve el mal algunas personas se asustan y dicen no deberíamos de reaccionar. A veces hay personas que creen antes en el demonio que en Dios, porque ven el mal de una manera tan patente que desde el mal se hacen la pregunta ¿hay una respuesta frente a este mal? Pues sí que la hay, sí que la hay, Dios tiene una providencia para aplastar la cabeza de esa serpiente que es que es la pureza inmaculada de María la única capaz de arrastrar a esa serpiente. Me van a permitir que concluya contándoles una anécdota de mi vida que creo que es iluminadora. Recuerdo que estando yo en mi adolescencia pues en el pueblo natal de mi madre que es un pueblo en medio del campo, en medio de los caseríos, pues el hermano mayor suyo que ya ha fallecido me invitó a que le acompañase a una borda a un lugar alejado para asistir pues a una vaca que era primeriza asistir al parto de su ternero. Acudimos allí y el parto fue difícil. No ocurre eso así con mucha frecuencia en la naturaleza pero el parto fue difícil y aquel ternero cuando nació no era reconocido por su madre. La madre no reconocía al ternero, no se acercaba a darle de mamar, no se acercaba a limpiarle, lo ignoraba. Y recuerdo que mi tío me dijo pues este ternero se va a morir aquí porque no tenemos a dónde llevarle y si la madre no la atiende no va a poder sobrevivir. Y me dijo espera un momento, quédate aquí dentro de esta borda y fue a un caserío vecino y trajo un perro atado por una cadena un perro verdaderamente un perro furioso, un perro de esos que le asustaba a un jovencito como era yo entonces cuyos ladridos casi me acongojaban. Atado por una cadena lo introdujo dentro de aquella borda donde estaba el ternero recién nacido que no podía levantarse todavía lo ató a un poste y el perro se lanzaba contra aquel ternero parecía no llegaba por motivo de la cadena se lanzaba y se lanzaba parecía que quería devorarlo la vaca la madre de aquel ternero estaba nerviosísima y en primer momento huyó pero cuando escuchaba los ladridos retornó y nerviosa no sabía qué hacer y de repente empezó a cometer aquella vaca con sus cuernos empezó a cometerle al perro lo levantó hacia lo alto y acto seguido se acercó a su ternero y empezó a lamerle y a darle de mamar yo me quedé impresionado de cómo aquel perro había sido capaz de suscitar el instinto de maternidad de aquella vaca que no reconocía su ternero me quedé impresionado y recuerdo que le pregunté a nuestro difunto tío a ti te había explicado esto alguien y me dijo no se me ha ocurrido y esa anécdota les puedo asegurar a ustedes que la he recordado muchas veces en la vida porque he visto que a veces el mal el mal puede ser un lugar en el que Dios manifiesta su providencia a veces hasta que no vemos el rostro del mal no reaccionamos contra él y María también es la que aplasta la cabeza de Satanás y la que asiste a aquellas personas que están especialmente acongojadas por el mal y reciben como una ayuda materna para reaccionar en ese momento de la vida ¿no? Sí María es la gran esperanza para aplastar la cabeza de serpiente y para sacar lo mejor de nosotros mismos en la reacción espiritual para resistir el influjo de Satanás de hecho queridos hermanos cuando Benedicto XVI explicó en su momento el tercer secreto de Fátima dijo él que había un gran misterio ¿no? el misterio de que se escondía de cómo la acción de María era capaz por su intercesión de cambiar la propia historia aquel aquel hombre vestido aquel obispo vestido de blanco que caía por las balas que finalmente sin embargo aunque la profecía decía que había muerto sin embargo nosotros vimos en San Juan Pablo II que milagrosamente salvó su vida decía Benedicto XVI que aquello simbolizaba como también la intercesión de María y nuestra oración y nuestra penitencia unida a la oración de María era capaz de cambiar la historia dame un punto de apoyo y moveré el mundo y ese punto de apoyo es María que nos ayuda a que nuestra oración sea capaz de cambiar la historia sí María es la gran protagonista de los últimos tiempos y es la gran protagonista de tu vida y de la mía María está acompañándonos porque recibió la gran encomienda de cuidar de nuestra vida espiritual y todavía ese empeño esa encomienda que ha hecho todavía está sin concluir hasta el momento de la hora de nuestra muerte cuántas veces le hemos dicho ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte hasta allí llegará su encomienda te invito a poder seguir compartiendo los siguientes programas un saludo de la muerte Gracias por ver el video.